Hola, soy Miguel Baños y durante los próximos meses voy a ser vuestro profesor de redacción publicitaria, asignatura que como todos sabéis se imparte a través de aula virtual. En el ámbito de la publicidad nos encontramos con diferentes perfiles profesionales y uno de ellos es el redactor publicitario que se enmarca dentro del equipo creativo de la agencia de publicidad. Se le atribuye a Bill Benbach el mérito de unir, a mediados del siglo pasado, a un redactor y a un director de arte para formar lo que se conoce como equipo creativo. Desde aquella época el peso de los textos publicitarios en los anuncios parece haber caído drásticamente. Sin embargo, la redacción publicitaria es mucho más que escribir adecuadamente. El redactor es, ante todo, un creativo publicitario que busca incansablemente las ideas más originales explorando al mismo tiempo nuevas formas de expresarlas a través de mensajes persuasivos, emocionales, creativos y capaces de conectar con el público objetivo de las marcas para las que trabaja. En esta asignatura haremos un recorrido por los aspectos más relevantes de la redacción publicitaria desde su contexto hasta su aplicación tanto a los medios convencionales como a los nuevos medios digitales. En este recorrido veremos cuáles son las funciones, competencias y responsabilidades del redactor publicitario y analizaremos el papel de la narrativa, la retórica o la estrategia publicitaria en el ejercicio de esta profesión. Y lo haremos con un enfoque fundamentalmente práctico tanto a la hora de presentar los contenidos del temario como en el proceso de evaluación de vuestros conocimientos. Estas prácticas podrán ser individuales o en grupo ya que el redactor, como la mayoría de los creativos publicitarios, forma parte de un equipo que debe ser capaz de resolver los problemas de comunicación de sus clientes. En la guía docente tenéis la información más importante sobre el desarrollo de esta asignatura, competencias, contenidos, metodología docente, evaluación... Por eso es fundamental que prestéis especial importancia a este documento y que leáis todo el material que iré subiendo Aula Virtual. De momento esto es todo. A partir de ahora seguiremos en contacto a través de Aula Virtual y del correo electrónico. Bienvenidos a Redacción Publicitaria.